¿Qué es la historia de la ciudad de San Pablo? Las calles donde descubrí el mundo de la prostitución. Así como todas las chicas, las mujeres que están metidas en la prostitución, mi destino tampoco fue diferente. Desde siete años yo tenía cuando sufrí una violación de parte de un de los clientes. Y me acuerdo hasta hoy que estaba mirando para el cielo, deitada en la cama, ofegando y llorando de dolor, de vergüenza, de culpa. Y yo estaba, mientras sentí el sangre escurriendo caliente en mis piernas, yo miraba para arriba y decía, Dios, ¿por qué ha permitido que eso se pasase conmigo? ¿Por qué? ¿No soy tu hija? ¿No me quieres? ¿No me ama? ¿Por qué ha permitido eso? Un día, con 19 años, yo estaba leyendo los periódicos cuando vi un artículo que decía, feministas protestan desnudos en Ucrania. Me puso a leer y me quedé inmediatamente enamorada. Las palabras tan bonitas, la lucha por la igualdad de género entre mujer y hombre, la lucha contra las violaciones y la exploración sexual de las mujeres. Pero la cosa que más me tocaba era la foto de una chica, una mujer hermosa, la más hermosa mujer que vi en mi vida. Estaba protestando desnuda por algún tema de la mujer y yo me identificaba mucho con ella porque era aguerrida inmediatamente. Yo quería ser como ella, entonces yo quería ser una gran feminista como ella. Yo quería ser libre, dueña de mi propio destino, protagonista de mi propia vida. Además, yo estaba furiosa con Dios. Yo me cambié en la más famosa feminista de mi país. Y también yo me convertí en la cara de la lucha por la legalización del aborto en Brasil. Hasta que con 22 años la embarazada era yo. Desesperada, no sabía qué hacer con un hijo, no sabía, no quería ser mamá. Todas mis familias feministas me dijeron, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil. Necesitas hacer un aborto porque así va a tener más experiencia empírica para luchar por su legalización en los medios de comunicación. Además, eso que está en su barriga no es un bebito, un niño, un ser humano, una persona, es solo un bolsito de células, un coagulo de sangre. Yo hice un aborto. Yo no me sentí empoderada, liberta, libre, independiente, nada. Me sentí una basura. Seis meses de síndrome post-aborto. Fue terrible. Yo escuchaba sonido de lloro de bebé, donde no había bebé. Estaba quedando loca en el fondo del puesto. Ya pensaba en suicidio. Cuando, gracias a Dios, de todas estas trevas, Dios ha hecho la luz. Seis meses después del procedimiento del aborto, me dijeron que yo nunca más podría tener otros hijos. Pero seis meses después, yo quedé embarazada nuevamente. Algunas personas llaman a mi hijo de error médico, pero yo prefiero llamarlo de milagro de Dios. Entonces, mi embarazo fue se desarrollando hasta que en el día del nacimiento de mi hijo. Entonces, quiero compartir una cosa muy, muy linda que se pasó en mi vida. Que en este momento, cuando yo pedí la anestesia, está cuase desistiendo de mi propósito de penitencia. Todo se paró. Ya no escuchaba más nada. Solo un sonido de piiii. Todo se puso dorado, como el color de oro. Y yo vi una señora, una señora que era un poco más morena do que yo. Tenía, no sé, una apariencia de cuarenta y poquitos años. Y estaba con un vestido azul. Tenía una luz muy grande envuelta de su cabeza, como un sol en su cabeza. Y ella me dice, hija, tranquila, todo su dolor va a pasar y su vida va a cambiar. Yo estaba pensando, por Dios, yo estoy muy loca, estoy delirando. ¿Qué está pasando? Yo estoy viendo imágenes ya. Ah, entonces, en cinco minutos después, gracias a Dios, mi hijo se nació. Yo fui la primera que lo quitó y puso en mi corazón. Y bien, claro que mi dolor se pasó, se acabó el parto. Y mi vida se cambió porque yo me transformé en mamá. Grabé un video pidiendo perdón a todos los cristianos del mundo que había ofendido con mis protestos feministas. Entonces, estos cristianos que estaban me diciendo, ¿sabe qué ellos estaban comentando en mi video? Te perdono, Sara. Nosotros cristianos te perdonamos. Sentir el perdón cristiano fue una de las mejores sensaciones de mi vida. Yo fui más una mujer ayudada por el movimiento Pro Vida. Y ahora ayudo. Como nosotros damos a las mujeres todo lo que necesitan para continuar su embarazo. Con mucho amor, cariño, respeto y dignidad. Te cuento que así que salí del feminismo, recibí en mi casa, por correo, un regalo. Cuando abrí este regalo, era un cuadro con una imagen. Cuando vi, me quedé perpleja. Esta era la mujer. En el cuadro había una foto de la mujer que había visitado durante mi parto. Era la mujer más hermosa del mundo. No hacía el mínimo sentido, pero ahora hacía. Esta mujer, yo nunca había visto una foto de ella. Y esta parte de mis testimonios no vale la pena contar en México. Porque la mujer que había visitado durante mi parto, y ahora yo estaba reconociendo la foto, era la Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias. Gracias.